En el pavión donde yo trabajaba, que era el 1 segunda, empezamos a usar anticoagulación y de repente vimos que los pacientes no se morían, pacientes que llegaban con saturación de 70, 80, teníamos que usar oxígeno muy alto flujo, etc, etc, pero sobrevivían, se demoraban en salir hasta un mes en promedio, pero al final salían vivos. Sin embargo, veía que en otros paviones nos decían un muerto cada 2, 3 días, ¿no? Eso fue en febrero, marzo, abril, al final, como hacemos un drive de los pacientes para llevar un mejor control, ahí estaba la base de datos, dije, esto me llama la atención, ¿no? ¿Por qué acá en el pavión han muerto solo 8 pacientes o 10 pacientes en un mes? Y en otros pacientes me morían cada 2 días. Al final saqué, junté los muertos y los ingresos, la tasa de mortalidad a grandes rasgos y la mortalidad en un pavión llegó a ser hasta 60%, ¿no? Lo cual está descrito, ¿no? Nuestros pabellones han sido UCI, solo que no teníamos ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque la UCI solo tenía 24 camas. La mitad de los pacientes debían haber estado en UCI, pero no podía estar porque no había camas. Uno que otro paciente podía pasar a UCI, era armar, tenía que quedarse el pavión, la mayoría fallecía, pues, ¿no? Por eso la tasa de mortalidad 50, 60% en los paviones, pero nuestro pavión fue alrededor del 20%. Les preguntamos, ¿no? Nosotros usábamos anticoagulación a 1 por kilo cada 12, como una trombosis pulmonar, desde febrero o fines de enero, más o menos, ¿no? No tuvimos impacto en enero, recién iniciábamos, no había un acuerdo entre todas las existentes de febrero, en marzo ya lo empezamos a usar más, ¿no? Y ahí fue que notamos esa caída, ¿no? Y preguntamos en otros paviones, ¿ustedes qué tipo de anticoagulación usan? Ah, este, profiláctica, pues, ¿no? 40 cada 24, nada más. Inclusive a gente de 100 kilos le seguían usando 40 cada 24, lo cual tampoco tiene lógica. Los pacientes obesos debes usar 40 cada 12, y eso está en las guías. Entonces, ahí te puedes ir dando cuenta que uno de los factores, quizá no el único, ¿no? De las diferencias, perdón, entre una mortaza en mortalidad en uno y en otro, era el hecho que usábamos anticoagulación a 2 y más alta, ¿no?